Hola amigos de Facebook, les saluda Cindy Burbano. Hoy es miércoles, ombligo de semana, abril 18 y nos espera una máxima temperatura de 83 grados. Cielos bastante soleados, se va a sentir muy cálido y agradable. Vamos a ver hasta cuándo se van a quedar esas temperaturas pues agradables con nosotros. Podemos ver claramente que para el jueves continuamos con cielos bastante soleados en el rango bajo de los 80, empezando la mañana en el rango de los 60, sin embargo ya para el viernes, específicamente por ahí de las 6, 7 de la noche es cuando se aproxima un frente fresco. 50% es probabilidad de lluvias y tormentas aisladas y vemos ese cambio en el mercurio ya para lo que es el sábado y el domingo nuevamente en el rango de los 70. Espero que tenga un día fabuloso, yo por mi parte los espero mañana en punto de las 5 en su noticiero Telemundo Houston, seguido por Breves AM. ¡Gracias!